Hola señores, buenos días Nos vamos a quitar la pilla, vay a ponernos ropa deportiva Son exactamente las 10 de la mañana Y solo para mujeres No, 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 no se emocionen Ya saben, si no hacemos payasadas No somos nosotros mismos, ¿verdad? Amanecí con un dolor en la espalda Le dije al querido ¿Eh? ¿Cuántas? ¿También la espalda? No manches Exactamente así como estás tú Ajá, ajá Me trabé y dije como Ay, no manches A ver, espérate Tras una larga plática la gordita y yo Concluimos que hay que cambiar el colchón Porque posiblemente es lo que nos ocasione Las dolencias en el esqueleto Ya no lo acabamos, amor Bueno, me voy a caer Ay, p***, me pillé Iniciamos el día Lo le hace así y se le va su Vale Está haciendo frío Escucha hermano la canción Y bien, damas y caballos güeros En este momento nos encontramos dentro del circo Atadí de hermanos VIP Estoy caminando por debajo del estén Y tengo ¡Freeze! ¡Ah, rayos! Yo no sabía lo que era el freeze Hasta que la querida gordita me lo dijo Ah, es que tienes frío ¿Qué es el freeze? Lo que pasa que a nosotras Las mujeres con el cabello largo Y hace frío Pasa esto Entonces Ahora que estoy volviendo a ser Tazán Por decirlo así Me he estado dejando crecer el cabello Como pueden ver Por eso estas greñitas Ahí la llevamos Pero Si es una joda la neta El cabello largo Bien Ah, de hecho Déjenme regreso Por algo que me gustó Vengo aquí hablando con ustedes Pero chequense Ya hay luz dentro de aquí Del pasillo del circo Allí está la oficina O sea muy padre ¿Por qué esto? Porque Tenemos matiné Hoy es domingo La primera función es a las 12 Como ya se los he comentado antes Esta es como que mi zona de entrenamiento Donde yo suelo correr Correr todas las mañanas Tiene varios fragmentos y segmentos Porque en este momento Estoy pasando por detrás de la marquesina Y otra vez por debajo del estén Está chido, ¿no? El recorrido Vi ahí Ay, güarejo Patas de conejo Y chéquense Acá otro obstáculo Donde una vez iba corriendo Casi casi cuando recién llegué Allá en Ocoyoacac No miento Llegué en Cina Cantepec Pero esto me pasó en Ocoyoacac Iba yo corriendo bien sobres Pam, 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 pam Y de repente Pues no lo vi Pah Bolas Don Cuco Pero bueno señores A lo que te tuje chancha Vamos a comenzar a correr, ¿vale? Y no piensen que voy a hacer mucho ejercicio No, realmente no Esto lo hago principalmente ¿Cómo puedes? Así para estirar las patas Más que nada Porque no se crean Cuatro funciones los domingos Si son pesadas Entonces pues Vamos a darle Generalmente me gusta ponerme mis audífonos Escuchar D-Blaze Y Vámonos Señores Hemos terminado Si no me creen Chéquense Ahí está el resultado Entre las saludadas A todas las personas Que conozco de aquí del circo Yo creo que así Corre como unos 15 minutos Amigo Pullman ¿Qué pasa, Papá Joe? ¿Qué nos vas a invitar a desayunar, amigo Pullman? Café Café Ya voy para allá La comida más sabrosa y nutritiva del día Servida a la manera de Gary Desayuno de campeones No sabes cuánto te quiero, Lucrecia Es que acá está el espejo Más rápido Bien, mis queridos hermanitos y hermanitas Estamos listos y preparados Bueno, listos, quién sabe Preparados ya Salimos de mi casa a su casa Clic, 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 clic Cerramos Caminamos Miramos el circo Y nos procedemos a proceder a caminar Está haciendo aire, señores Pero ya vamos atrás de Marquesina ¿Cuál es? Para acá Oh, bello ¿Cómo estás? Bien, tengo sueño ¿Por qué? Porque ya me voy a trabajar Me voy a dejar esto ahí Porque tengo que preparar mi aparato de Mario Bros. y Luigi Buenos días ¿Ya lista y preparada? Perfecto Listo, ya está instalado el aparato que utilizamos Y allá arribita está la bandera Hermanitos, tengo que dejarlos brevemente Porque ya nos toca En este momento se encuentra Mulán Pero después Le toca a Luisín Vamos para allá Nos vemos en un ratón No le cambien Como dijo la querida Xochitl Regresamos Acabamos la primera presentación Listo Ya estoy de otro payaso Bueno, no Soy el mismo Pero de diferente vestuario Solamente faltan tres actos para el intermedio Así que los dejo Porque tengo que ir a vender Yo-Yo Bola Bye Y ya cuando nos vamos a vender También me llevo mis mantas de Tarzán Para el show A las carreras como siempre Bye No es cierto No como siempre A maquillarnos Así de rápido Terminamos La función de esta Mañana de las 12 del día ¿Y se sintió? ¿Usted qué opina, don Chicho? Y prácticamente tenemos menos de dos horas Para echar Takuche Y comenzar la tercera función Tres de la tarde ¡Cortesía de la gorda! ¿A dónde llevas mi plato? ¿Qué eran frijolitos? ¿Listas graban? Lo que no podía faltar Frijolitos ¡Delicious! ¡Delicious! Tomas y caballeros Ya inició la segunda función Son 4 de la tarde Y tenemos que irnos Porque ya nos toca ¡Opra! Señores Ya terminé Mi primera presentación De la segunda función Y aunque ustedes no lo crean Me di un golpe en la cabeza Con la escalera Fue así de Actúa normal Actúa normal Pero ya pasó La primera entrada ¿Qué? ¡Claro que sí! Papucho de papucho Los pinches grises A grises Y así se hace La machaca Señores Tras una caída Tras otra Debo decirles Que tengo que apurarme Porque ya está Máfaras de ahí Sigue Sigue Pepo Y luego intermedio Y así que tengo que irme Ya a vender Yo-yo bolas Porque el tiempo es de oro Y aparte de eso Porque tengo que ir a vender rápido Revesarme y cambiarme Para Tarzán Si no me creen Chéquense ¡Ay! Tiene un hoyo en mi calceta Como pudieron ver Ojalá no le regresen Aquí está ya El zapatito de payaso Acá está la yo-yo bola Acá están las mantas Del buen Pansán Y acá está el buen Roger Chichon No hablen Por favor ¡Shh! ¡No creerlo! ¡Se me olvidó el cubrebocas! Exactamente a las 5 de la tarde Señores Y está el intermedio De la segunda función Éxito rotundo Éxito arrollador Tras haber vendido La gran cantidad De ni una yuye bola Vamos a despintarnos De volada Porque Sigue Tarzán Viene de nuevo A encuerarnos Y a despintarnos ¡Ah! ¡Anota! Porque si no voy a manchar la cama Señores Se me van las cabras Pero acabo de regresar De Tarzán Obviamente Tarzán No usa playera Pero pues Si no me creen Que soy Tarzán Chéquense Tengo que maquillarme Maquillarme Regreso Les voy a confesar Que también No todo es trabajo Arduo Porque también La gordita Nos consiente Con un café O sea Vean nada más Y también Vean lo que nos trajo Galletas O sea que estoy Maquillándome Cafecito Y también viendo One Piece Porque empecé a ver Esa serie Entonces ¿Qué más le pido A la vida? ¡Un beso de pico! ¡Qué delicia de un cangrejo! ¡Qué delicia! Juga la tortuga Por la última Entrada De la segunda Función Señores No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero se me estaba olvidando El sostén De la entrada Afortunadamente El corre caminos Me quedó corto Y regresé Por el sostén A la house Y alcancé a salir Justo a tiempo Eso estuvo loco Como no lo grabé No lo sé Pero estuvo súper loco ¡Loco! Estos son gajes del oficio En los poderosos ¡Qué hermosura! Porque obviamente Ya viene el acto final Donde todos salimos Vestidos de blanca ¡Vamos por el final! A esto me refiero Mis muñequeras ¡Gordita! Ya sí, ya sí Ya sí, el perco Ya voy ¡Uy! Tengo hambre No hay zacate Comiendo el final Somos los ¡DAC! ¡Ah! Es que necesito La sobrita ¡Ah! ¡Ah! Esto es Gran Circo a Tyler Hermanos VIP ¡Venga, salvo! ¡Vencas! 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 Tú, pero Me dio hambre Y acabo de comer Oigan, hermanos Como que ya está empezando A llover, ¿no? ¿Bromías? El clima es perfecto Es perfecto Lo sé Pero ya quiere empezar A llover Están editando este video Y de repente ¡Pum! Ya están iniciando La tercera función Esta ocasión Ni siquiera dieron las llamadas Fue así como de ¡Ah, caray! Pues, ¡Vámonos! Hermanitos y hermanitas Oficialmente Ya nada más Me falta la última entrada De la segunda parte De la tercera función Del circo Hoy domingo Y como pueden ver Ya está lloviendo Eso no es nada bueno ¿Saben? Ya no tengo estabilizador No importa Salió chingando Ya me iba y se me olvidaban Las chapas Listo Y sostén Estaba quedando Listo Señores Señores Es una lata Cuando llueve En horas de función ¡Buenitos! En este momento Voy bajo la comodidad Del paraguas Pero tengo que ingresar Así que se me dificulta Porque traigo hasta Los zapatos de payaso acá Los guantes acá ¡Yi! Ahí voy ¡Brrra! ¡Au! En este momento Me encuentro atrás De la marquesina Y quiero ver si puedo Grabar al querido Esteban Porque siempre que entra por allá Con los aros de Zoe Entra bailando muy sexy Veamos si lo podemos capturar Todo está listo Luigi Dime si todo está listo ¡Sí! Ya me dio nervios ¡Adiós! 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 No sé a quién le voy a dejar Mi celular Y ya nos toca Señores acabo de salir De la función de Luigi Y aquí está el querido Esteban ¿Qué tal el público hermano? Todo bien Todo bien El uno Muy cordial La gente de Santiago Tianquistenco Me equivoco Muy cordial Muchas felicitaciones Para la gente de Santiago Seguimos en el show ¡Gin Atayde! ¡Oh por Dios! ¡Nada rosa y desprevenido! Hoy es domingo Esta es la última función del día Oficialmente estamos a la mitad Bueno Casi a la mitad creo Solo sé que faltamos algunos Y se acabó el dominguito Y mañana San lunes Día de Chivo ¡Un aplauso! Regresamos Me quito el sombrero Yo el gorrito Y aquí es donde agarro guantes En la axila Zapatos aquí con la cámara Agarro el paraguas ¡Suéltalo! Y nos venimos para acá Corriendo, corriendo, corriendo Caminando ¡Fuera! ¡Ah! Rayos Está lloviendo ¡Paraguas a mí! Listo Vamos para el Hogar Dulce Hogar A cambiarnos De vestuario Porque sigue el intermedio Y de ahí luego sigue Tarzán Y de ahí La última entrada ¡Qué padre! Y oficialmente terminamos Cuatro funciones De hoy domingo Y mañana Como dijo el querido Payín San lunes Por cierto Se ve bien desolado para allá Pero así es el circo señores Diferentes escenarios Cada nuevo lugar Donde el circo llega ¡Qué loco no! Manitos Ya me voy para el intermedio No puedo llevar el celular Porque continúa lloviendo Y aparte de eso Es un poco difícil Bien hermanitos Así que nos vemos en un ratón Voy a vender retacho Para despintarme Y después salir de Tarzán Así que ahorita nos vemos Gracias Ahorita te veo Bye ¡Guau! ¡Qué rapidez! ¿Verdad? Pero ya me voy Para el Tarzán ¡Se fría ahora sí! Señores La última entrada Y nos vamos Por fin Finito Se acabó Arriba de Archie ¡Bua! Última función De las 8.30 Ya para acabar A las 10.30 No chicho Estoy grabando ¿Por qué no? ¡Bua! Finchicho Ya vámonos Porque si no Nos ganan Señores Última Última presentación Los dejo Me voy ¡Chao! ¡Gracias Por las guerras! No les gustó Su espectáculo ¡Gracias! Señores Acabo de llegar Hogar Dulce Hogar Finalmente Lo hicimos Cuatro funciones Concluidas Un aplauso Por favor ¡Lo hicimos! Les regalo Esta hermosa imagen Comenzamos de día Y terminamos oficialmente De noche Con lluvia Señores Hermosa lluvia Ah Bello Realmente Bello Amo mi trabajo Ay que bonito Déjenle cierro Porque se mete el frío Oficialmente Como dije Lo hicimos ¡Qué padre! Me siento bien Ahorita les platico El por qué Vamos a quitarnos Lo bello Y lo hermoso ¿Eres lindo niño? Sí ¡Márale cool! ¿Y esta puerta? Ganó la gorda Lucario Con link Niño Todona gamer Con maruche En mano Ya voy Déjame despinto Te vi la manita Yo quiero Dame Pero me cambié Por Luigi De nuevo Si se preguntan ¿Por qué? Les diré ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho por qué ¿No? Porque El día de ayer San lunes No alcancé a subir Este video Y es al martes Pero aquí lo tienen Y pues lamentablemente Eso es todo Hemos puesto punto final A este video Mil gracias de todo corazón Por haberlo visto Espero de verdad Que les haya gustado No olviden por favor Suscribirse a todas mis redes sociales En Gustavo Velatría En YouTube Facebook Instagram Twitter Y TikTok Ya está la función De las 8 Hoy es martes Pero eso es tema De otro video Mientras tanto Nuevamente Gracias por haber visto Este video Los quiero con todo mi corazón Hasta la próxima ¡Chao! Hasta la próxima ¡Chao! Aborado ¡Chau! ¡Chao! ¡Chao! Pi